Amigos, bienvenidos a Usen Español. Información de último minuto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, suplica y pide perdón a Ucrania por la guerra en ese país. El día de hoy, el presidente Volodymyr Zelensky lo humilla frente a millones de personas en todo el mundo en venganza por la invasión que ha tenido en territorio ucraniano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de esta guerra absurda que la Federación Rusa decidió comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, como ustedes muy bien saben, poco más de un año Vladimir Putin decidió enviar al ejército de Rusia e invadir el territorio ucraniano simplemente con el propósito de apoderarse de este país, destruir prácticamente a toda la población ucraniana, porque según Vladimir Putin este territorio le pertenece a la Federación Rusa y como él mismo lo ha dicho frente a todo el mundo, él quiere recuperar y volver a instaurar la antigua Unión Soviética. Por cierto, el sistema socialista y comunista que fracasó y que ha fracasado también en todos los países del mundo donde ha querido ser impuesto. Pues el día de hoy le llega el arrepentimiento a Vladimir Putin y la Federación Rusa, que al parecer está buscando tener conversaciones con el presidente de Ucrania para tratar de resolver el problema, porque el ejército ruso prácticamente se encuentra vencido y resistiendo simplemente el embate del ejército ucraniano que continúa defendiendo a todo su país. Pues le preguntaron al presidente Zelensky qué piensa él, si de verdad va a acceder a tener conversaciones con Vladimir Putin, si se va a sentar con él en una mesa, si va a aceptar justamente una rendición por parte de la Federación Rusa, a lo que el presidente de Ucrania dio su opinión luego de que un periodista italiano le preguntara si estaba listo para definitivamente hablar con Vladimir Putin si fuera necesario. Fíjense lo siguiente, ya vamos a entrar en detalles a la respuesta que ha dado el presidente de Ucrania, que ha sido considerado por cierto como la peor humillación que ha recibido Vladimir Putin a lo largo de la historia. Pero tenemos que entender lo siguiente, con comunistas y socialistas no se puede conversar porque no es posible llegar a un acuerdo justo con estas personas, especialmente con Vladimir Putin, que a lo largo de la historia ha demostrado que es una persona no confiable para la estabilidad mundial y para la paz que toda la vida debería reinar y que reinó durante tantos años, especialmente en territorio europeo. Pues al parecer Vladimir Putin se ha dado cuenta en este momento que no puede continuar con la guerra, no puede continuar con el gasto que está ocasionando a la economía rusa y no puede continuar tampoco resistiendo con un ejército que ha demostrado ser incapaz totalmente de apoderarse de un país mucho más pequeño en contra de unas fuerzas armadas mucho menores. Si les gusta nuestro contenido no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Pues en respuesta a esta pregunta el líder ucraniano recordó que cuando él asumió la presidencia intentó negociar en ese momento con el jefe de estado agresor, es decir con Vladimir Putin, para poner fin a la guerra híbrida que existía en ese momento en el territorio de Donbass, pero esto no dio ningún resultado. Quiero también recordar lo siguiente, recuerden que la guerra de Rusia no es solamente a partir de hace un año cuando Vladimir Putin se quitó la careta y envió a su ejército a invadir ese país. La guerra en Ucrania lamentablemente tiene mucho más tiempo, principalmente en las regiones fronterizas del Donbass, donde Vladimir Putin durante años anteriores ha tratado de apoderarse de estos territorios, justamente infiltrando a rusos dentro del territorio ucraniano para desestabilizar justamente la política en esos territorios. Pues el presidente de Ucrania llevaba tiempo tratando de negociar con Vladimir Putin, le había dicho en reiteradas ocasiones por favor retírese del Donbass, usted no tiene nada que hacer en ese lugar, eso no le pertenece a Rusia, dedíquese a resolver los problemas que usted tiene en ese país. Pues el presidente de Rusia no le importó y hace poco más de un año, como dije anteriormente, se quitó la careta y definitivamente comenzó una guerra formal y oficial en contra del territorio ucraniano. Pues el presidente de Ucrania dice no hay nada que hablar con ese señor, así lo afirmó el presidente Zelensky, que por cierto, según algunos expertos hace algunos meses, habían dicho que el presidente de Ucrania estaba loco por entablar una conversación con Vladimir Putin. Pues el día de hoy estas afirmaciones y comentarios revelan lo contrario. El presidente de Ucrania humilla al presidente de Rusia, a Vladimir Putin, diciendo pues me parece muy bien que usted ahora quiera conversar conmigo, pero yo no estoy dispuesto a sentarme con usted, no tengo nada que hablar en contra de un autócrata que gobierna la federación rusa y que ha invadido mi país y ha ocasionado lamentablemente la pérdida de vidas humanas en nuestro territorio. Continuó diciendo el presidente de Ucrania, te voy a dar un ejemplo de mi vida personal. En el año 2019 yo me convertí en presidente de este país, refiriéndose por supuesto a Ucrania. Hubo muchas críticas diferentes. La gente no quería ni siquiera en ese momento hablar con Vladimir Putin, pero yo dije lo voy a hacer, voy a intentar un diálogo. No me dio ninguna ventaja en la política. Realmente quería yo terminar esta guerra que existía en los territorios fronterizos del Donbass. Quería terminar esta batalla, quería llegar a un acuerdo con el señor presidente de Rusia. Él nos tomó mucho tiempo decirnos porque él era como una princesa. Lo siento, no puedo encontrar un formato en el que pudiéramos encontrarnos. Nosotros hicimos todo. Yo hice todo lo posible para poder tener una conversación en ese momento con el presidente de la Federación Rusa, el señor Vladimir Putin. Intentamos hasta el final poder llegar a un acuerdo con el presidente de Rusia, que lamentablemente terminó en absolutamente nada. Al final recordó, se llegó a un acuerdo con Rusia sobre un alto al fuego, pero los rusos no lo respetaron. Y aquí es lo que yo he venido diciendo durante los últimos tiempos. Los socialistas y comunistas, y especialmente Vladimir Putin, son personas que no se puede confiar. Fíjense esto. Él llega a un acuerdo con el presidente de Ucrania. Hace algunos años, luego del 2019, que ganara la presidencia de ese país. Llegaron a un acuerdo, lo firmaron, lo celebraron y apenas se dieron la espalda a Vladimir Putin y respetó el acuerdo porque a él no le importa simplemente lograr sus objetivos por una ambición personal. Tuvimos un diálogo por teléfono, tuvimos una reunión en el formato de Normandía. Así lo dijo el presidente de Ucrania, contándole al periodista esta experiencia personal que tuvo luego de ser elegido presidente de su país. Intercambiamos a las primeras 110 personas. Yo estaba muy feliz, así lo dijo el presidente de Ucrania. Acordamos no disparar un alto al fuego en ese momento para poder respetar el acuerdo. Hagamos esto, habrá un alto al fuego por un tiempo y después seguiremos adelante conversando. Pues comenzaron las provocaciones diarias por parte de Rusia. Una persona resultó herida, luego una persona lamentablemente perdió la vida. Yo lo llamé, llamé al presidente de Rusia y hubo una conversación de que no podía ser por un accidente. Hay francotiradores de los territorios ocupados a lo largo de esta frontera. El territorio del Donbass, la línea de demarcación que limita la Federación Rusa con el territorio ucraniano. Intenté hablar por teléfono, intenté hacerlo recapacitar, intenté que él retirara a todos este sabotaje que había en los territorios fronterizos para poder respetar al acuerdo al que habíamos llegado. Lamentablemente esto se convirtió en un safari en vivo, así lo dijo el presidente de Ucrania. Venían y practicaban con nosotros estos francotiradores enviados por Vladimir Putin. Todos sabían que traían esas fuerzas especiales y esos francotiradores de otros territorios donde estaban luchando. Esto era un safari. Les permitieron entrenar con nosotros, con personas vivas dentro del territorio ucraniano. Así lo recalcó con bastante sentimiento el presidente de Ucrania, refiriéndose a la experiencia que ya había tenido con Vladimir Putin en el pasado, tratando de llegar y acordar la paz en los territorios fronterizos, especialmente en la región del Donbass. El presidente Zelinsky dijo que trató de tener un diálogo con Putin, pero el líder ruso de hecho no quería encontrar ni llegar a un acuerdo o un compromiso. Traté de encontrar un diálogo, así lo dijo el presidente de Ucrania. Yo lo intenté en aquella oportunidad. Por eso ahora parece risible que sea Vladimir Putin el que quiere sentarse y suplicarle al presidente de Ucrania para tratar de poner fin a esta guerra, que como siempre la llamo es una guerra sin sentido de Vladimir Putin en contra de la democracia y en contra de la libertad. Después de todo eso no tuvimos ningún diálogo. Así lo afirmó el presidente de Ucrania. Yo hice muchas solicitudes al Kremlin. Nunca lo oculté. Llamé a todos los estados absolutamente a Israel. Llamé a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia. Les pregunté a todos. Quería hablar por teléfono. Le dije que creía que el número de disparos iba en aumento. El número de muertos en la línea de contacto iba en aumento. Había una amenaza grave que podía haber una escalada en ese momento. Yo lo advertía ante todas las naciones del mundo. Vladimir Putin no me quiso contestar el teléfono. Así lo dijo el presidente de Ucrania en estas declaraciones a este periodista italiano. Pero Vladimir Putin, según él, accedió a las conversaciones solo para usarlas a su favor. ¿Con quién quiere hablar? Se preguntó Zelensky. Con quien no quiere nada. Es una broma para él. Todo esto es una broma para Vladimir Putin. Ahora que ve que se ha demilitado, Rusia busca algo para calmar a todos los estados, para que no se impongan sanciones, para que estemos no ayuda. Puede dar algún paso diplomático. Pero después de eso, créanme, dentro de un año vendrá en una invasión para matarnos de nuevo. Todo es obvio con él. No entiende lo que está pasando. Es un humano loco. Así lo dijo el presidente de Ucrania el día de hoy, reafirmando la posición y la defensa de la integridad del territorio ucraniano. Y finalmente dijo, no tengo nada que hablar con ese señor. No tengo nada que hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usar Español. Denle clic al botón de like. Enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.